Muy buenas a todos mis queridos alimentantes, bienvenidos a un nuevo video random Esta vez es el trailer aniversario del 36 aniversario de Mega Man y 30 aniversario de Mega Man X Como saben en este pequeño canal, centrado en el universo de Mega Man, vemos de todo Ya sean mangas, top de compilados de juegos, algunos errores, algunas teorías locas, etc, etc Y eso siempre se va a ver acá, siempre va a estar acá Y es algo normal Así que para este aniversario quise darle una vuelta de tuerca o algo diferente Y darle la palestra a la comunidad Quiero ver que cosas me recomiendan ustedes como fans que han visto de la comunidad Y al mismo tiempo que cosas he visto yo de parte de la comunidad Para compartirlas y hablarlas y analizarlas este domingo Quiero darle este espacio a la gente, a los ilustradores, a los que hacen música, a los que hacen animaciones A los que hacen teorías, etc, etc Quiero ver el contenido hecho por fans Quiero que el fan más acérrimo del universo de Mega Man Que ha hecho un top mil, que ha hecho un cover, que ha hecho una teoría Quiero verlos, quiero analizarlo, quiero disfrutar con eso Porque la comunidad tiene cosas maravillosas Ha encontrado muchos juegos Ha encontrado muchas teorías Ha encontrado muchos materiales Y quiero darle la mano de vuelta en esta ocasión Con este pequeño espacio relacionado 100% para este aniversario de Mega Man Para la comunidad Así que eso gente, como saben, en mi canal Van a encontrar siempre cosas relacionadas normalmente con jueguitos Música Opiniones de temas random, etc, etc Así que es algo cotidiano Pero darle la mano a la comunidad Venir y decir Gente, muéstrenme que cosas interesantes trae la comunidad Lo vamos a ver este domingo En el aniversario del Bombardero Azul Así que chicos y chicas los dejo todos invitados Para que se queden y disfrutemos juntos este nuevo universo